¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres saber como yo te quiero a ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos todos a cantar el cumpleaños! ¡Nos acompañan con las palmitas! ¡Dice! ¡Los palmas! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti verde y todo yo! ¡A ti verde y a pilar! ¡A ti verde y todo yo! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que de nuevo cumplir! ¡Que siga cumpliendo! ¡Hasta gained oldest! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡ находian amoldados! Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te rega de vida Un abrazo para ti Y un abrazo para la canción Que ya te doy Ahora se gana una emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle que con amor Que nos visitamos Y sigamos bien mucho más Y también que la tienes que invitar Que te invitar de la vida Te faltarán Te los cumplan feliz, muy felices Somos todos en esta reunión Te los cumplan feliz, muy felices Somos todos en esta acción Nos amistad y llegamos aquí A la vuelta que estará Bendición, bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que votan muchas más Que la Virgen te pide Que te llevas tú Porque yo doy mi parte Dame, te cuide Mi felicitaciones Que votan muchas más Un aplauso de bonita Las palabritas ¿Quién se las va a regalar? El esposo El esposo El esposo Que pase el esposo Bueno, muchísimas gracias a todos por venir Los primeros 40 años pues marcan Una fecha muy importante Prácticamente le parten En la mitad de la vida a todo el mundo Y pues nosotros comentábamos Ya la mandamos No, prácticamente No, ya después de los 80 ya no funciona igual De verdad muchas gracias a todos por venir Amor De parte de tus hijos De tus hermanas De hermanos Que te dan este detallito Pues de verdad Quisiéramos Poderte a muchísimas cosas más Pero pues es una demostración De cariño Pues muy sencilla Y muy sencilla Y eso te queremos mucho amor Y esperamos que Cumpla muchísimo más a nuestro lado Y eso te amo ¡Bravo! Y de parte de tu esposo Esta canción Con mucho cariño Dice Mi razón de ser ¿Acompáñan ahí en el radio? Gracias Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres un cariño Gracias a mi corazón Que te ame por completo Con quizás cada parte De mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida Tenga mal sentido Haces que a diario Quiera estar conmigo Tú eres como el agua Que hará que llueve En el cielo Te quiero porque Quiero que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me beses Me pone a tempras Que me intimida Cada vez que me caí Y si no hay nadie más Y se me pasen todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente Si juntos nos ven Caminando de la mano Te espero que me haces soñar Que me haces soñar Que me haces soñar Yo tengo un marido que me haces soñar Y eso recuerdo que me haces soñar Y si no hay nadie más Por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú una alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien quiera Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhelas, no me hiciste nada Me muero por besarte, dormir en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por pensar, dormir en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Fuerte el aplauso para ellos Una sillita para pilar, por favor, una sillita Vamos con un lindo homenaje para ti, Martel Mariachi Y ese homenaje se titula Si sabes una cosa Tengo algo que decirte, no se como empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar No encuentro las palabras, ni verso, ritmo, prosa Quizás con una rosa te lo puse Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste De repente mi corazón se puso a caer Sabes una cosa Y que el luna y el hermoso Y entreguen la voz No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y me cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Y cuándote por mi sí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que si me mueras Si estás maldobada Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno y seguimos de canciones bonitas para ti Con mucho cariño Esto que dice El camino de la vida Y fuerte el aplauso otra vez La brisa como el viento Va pensando Los días y las noches De la infancia La firma te para Sus cuidados Mientras hermanos Tienen la distancia En los años juveniles Lo juego a los amigos El colegio Y la rueda define Sus perfiles Y pisar con la suda Poder no quitar Un sueño Y la rueda Como venezolana Las piedras de la mujer Veras que te quiere morar 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 Es una tapa De un cabello Un hombre Una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Y los esfuerzos Y los velos Para que no me espalde Nunca nada Para que cuando crezca Lleguen lejos Y vuelvan a alcanzar Por fin Y sin más ganar Nada Y el fruto No se puede ser Algunos días En el río De las soledades Y el fruto Y el fruto Es un amor Mío Que te pido Como le pico a Dios Si llego a la vez que estés conmigo Eres mi hermana del alma, realmente mi amiga Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres mujer, aún tienes alma y vida Quiero vivir en pedazo, amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por golpes que fueran los tiempos Y es tu corazón una casa de puertas abiertas Aún no voy a perder más cierto de una excepción No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo una gran amiga Fuerte el aplauso para ella ¿Qué cancacita te gustaría escuchar? Hola Tenemos que marcar toda la vida Matas, sobreviviré, no vale la pena, así fue ¿De pronto no tienes un payanato, mi hermano y yo? No, mi hermano No sé cuánto De Rocío me gustan mucho, me nace el corazón Jamás me cansaré de aquí La canción La de Amigo La de Amigo La que acabo de hacer Regga, regga Tenemos también música popular, Jesse Uribe Unse Mecado, ok, sobreviviré Repítela Unse Mecado 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 Hoy por aquí he decidido terminar lo nuestro aquí Me hace daño a nuestras vidas con esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' conectar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me alivio El corazón es que no puede parar De amar por este dulce pecado Y cuando te veo y se me alivio Y cuando te veo y se me alivio Nos vamos a pararnos más Besar Los labios sin parar Lloramos Un rachito El repallón Cuando hacemos El amor El romano El sol El amor El amor Y cuando me atrevo a hablar Pa' conectar con esta historia De amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida Mi corazón es que no puede parar, me amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha De amarnos a besar, los labios sin disparar Y oramos por ranchitos de pasión Para hacer el amor a tuyo A mis hijos, a mi esposo, a mi familia y a mis hermanos Que haces tan lejos, son las que siempre hacen posible mis sueños Y espero que la vida nos repita en algún momento y compartir tantos momentos que nos han robado la vida Y a mi gordito, sabe que lo amo igual que este chiquito que tengo aquí al lado Y los amo mucho, gracias ¡Bravo! 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 Y al saber que no te lloro, te quiera que me empiezas Todo dice, ¡Ay, tía! ¡Oh! San Pilar, Pilar, Pilar Es el nombre de Ero ¡Ero! 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 Los siguientes pasos, Pilar, vas a bailar con nosotros ¡Mucha atención! ¡Las palmitas! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Un, dos, tres! ¡Para ti primera mase! ¡Un, dos, tres! ¡Para ti primera mase! ¡Duele! ¡Duele perro! ¡Que duele bawa! ¡Que duele bawa! ¡Que duele bawa! ¡Que duele! ¡Que duele bawa, 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 bawa! ¡Que duele bawa! ¡Que duele bawa! ¡E Ethiolonizante! ¡Que duele bawa, bawa, bawa! ¡ Pumpers! ¡Vamos con! ¡Cuatro mujeres se te acompañan, Pilar! Rápidamente, cuatro mujeres se te acompañan a bailar ¡Pásale! ¡Yelly! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la lado de la mano! ¡No es una pregunta! ¡Que los tocó a bailar! ¡A la una! A ver tu cara me fascina A ver tu cara me habla ¡Liana! ¡Liana! Será tu sonrisa ¡Ven para acá! A ver tu cara me fascina A ver tu cara me da vida ¡Será tu sonrisa! ¡Liana! ¡A la una escoge el mariachi que quiera! ¡Roy a bailar la cintura! ¡En tu cara veo un sal ¡Que no lo veo un sal! ¡La última que escoja tiene penitencia! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Feliz! ¡No es el que quiero ver cómo! ¡Que le.. Le quiera yo ¡Así! ¡Esa sonrisa nervosa! ¡Es la que he... ¡Las pernas! ¡chó! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GA$ ¡G思! ¡Ata! ¡G注意! No llegan a laualizena A ver que vayan a serruchos Serruchos, serruchos, una noche Y se les lucha, se les lucha Serruchos serruchos Pe que ser Y es que la clava, clava, clava y 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 clava Este es un creativo, este es su compito Un aplauso para ellas Van a pasar al frente de su mariachi Mirando de frente Mirando para acá Se ponen la manito de la cintura Mirando a su mariachi Con la manito en la cintura Y moviendo la cadera Y moviendo la cadera Y moviendo la cadera Derecha, izquierda Derecha, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren apilar una bulla Un, dos, tres La latina primera Pasos Y en mis días y de noches Y me adoro y me despierto Y en mis sueños estoy contando Y te digo Y en mis días y de noches Y me adoro y me despierto Y en mis sueños estoy contando Y te digo Un aplauso para ellas Que se escuchen Y por aquí vamos a decir Bien fuerte Un aplauso para ella Y el par de mariachi para aquí Gracias Y en la voz de Valentina Me gusta mucho Con esta canción nos despedimos Muchas gracias No sé No sé Moronímio No 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 Dale 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 Al carbs Di Paquemos Paquemos Ahí Se lo believe De la maleta Carve Si no 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 Se lo Me No Arriba, cha, 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 cha La bullita para Valentina, por favor Y llévalo para bailar Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Este río de llenar Desde hace mucho que me gustó Y lo que me gustó Tengo cuando no me cuido Yo no he perdido la esperanza De que el día que me quieras Algún día me hierro Tarde o temprano serás mía Yo seré el que me quiera Y lo tengo que lograr Que no está mal mirándolo de ti Quiero descansar esa que te admiro mal Pues tu hermosa Desde hace tiempo Mucho que encontrar Me gusta mucho Me gusta mucho Tarde o temprano seré tuya Mío, tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Mío, tú serás Música Su sueño Pues tu hermosa Si eres raro Te lo advertí Y yo no Descansar esa que Se aclaró Pues tu me gustas Asiativismo Mucho tiempo Atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuya, mío tú serás Fuerte el aplauso para ella, muchísimas gracias por habernos invitado De esta manera se describe su mariachi juvenil Primera clase, pronto que pase, buena noche Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 o al 310-595-4908 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!